Por fin las luces se encendieron en Lustopía León. Este jueves 1 de diciembre se inauguró el festival navideño más grande de la región Bajío, en donde encontrarás grandes figuras iluminadas como esferas, muñecos de nieve, galletas de jengibre, un castillo, un arbolito y hasta un nacimiento. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos y el secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, acompañaron al presidente del patronato de la feria, David Novoa Toscano, y a la directora de Lustopía, Anabel Mellado, para dar arranque al encendido del festival. Los pasillos del Parque Ecológico Explora se llenaron de figuras gigantescas e iluminadas, donde las familias ya pueden ir a tomarse fotografías, que serán guardadas como un bonito recuerdo navideño. Lustopía es una experiencia multisensorial, pues los organizadores del festival se encargaron de crear un ambiente de villa navideña, donde puedes escuchar los villancicos, sentir el frío y probar los deliciosos antojitos como elotes, café, pan y golosinas. Los visitantes de Lustopía también pueden disfrutar de una rampa de nieve y hasta una rueda de la fortuna, que son dos de las atracciones más llamativas y solicitadas. La diversión continuará hasta el próximo 8 de enero del 2023 y estará abierta al público a partir de las 5 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Los boletos para Lustopía León pueden comprarse a través de su sitio web www.lustopia.mx o también en la taquilla en la entrada del parque Explora y tienen un costo que va desde los 95 pesos.